Amigos, ustedes lo pidieron, así que aquí está el video de los outfits para Navidad. Les pido de favor que si no tienen que salir, no salgan. Cuídense, cuiden a sus familias porque la cosa está muy fea. Pero bueno, a disfrutar la Navidad, vamos a ver el intro y regresamos. Para empezar tenemos un outfit casual, empezamos con un saco capitonado de la marca Duke. Es una marca de sacos mexicana, combinado con una playera gris, un cuello en B y un cinturón café y unos jeans. Este saco me gusta mucho porque es bastante calientito y además es algo diferente que no mucha gente ve, entonces te vas a ver súper súper cool. Lo combinamos con unos zapatos Bro's de Gamusa Café. Disculpen la luz, no estaba tan bien, pero créanme, son unos zapatos Bro's Cafés. Con nuestros jeans un poco skinny, ya saben que a mí me gusta así. Y la verdad es que este es un outfit que se ve increíble. Vas a estar cómodo y calientito. Y este lo estoy combinando con mi reloj Long Jeans Master Collection Moonbase. El segundo outfit es por si quieres estar todavía más calientito. Consigue un suéter grueso, muy muy calientito y lo combinas con una camisa blanca. Y en este caso el suéter es azul marino, así que yo lo combino con unos pantalones grises. La verdad es que este outfit me encanta porque yo soy súper friolento y para estas épocas queda perfecto. Lo estoy combinando con mi reloj Zinnit Vintage de oro con la correa color camello que va combinada con estas Chelsea Boots. Lo que me gusta de las Chelsea Boots es que las puedes usar con calcetines bastante gruesos y no te va a dar frío. Este para mi es un look más sobrio, un poco más para personas ya más maduras digamos. Entonces si quieres parecer un poco más maduro y serio, este es el look para ti. Y luego tenemos un look muchísimo más atrevido. Blazer rojo, también de la marca Duke. Camisa azul claro y unos jeans blancos. Este es el look ideal, si quieres ser el centro de atención de la fiesta te vas a ver increíble. Y la verdad es que mi consejo es que no le tengan miedo a los pantalones blancos. A mi me encanta usarlos, lo único es que los mancho mucho. Pero pues así es la vida porque soy un poco descuidado, pero la verdad es que se ven increíbles. Este look lo combino con mi reloj Omega Speedmaster con su correa negra. Que la verdad se ve súper, súper cool. Es un look mucho más sport. Que también lo combino con estos moccasines Carlos Ronaldi que también son como que del color del blazer. Entonces va súper bien. Los jeans skinny con algunos hoyos en las rodillas para vernos más cool. Y pues les digo, este blazer rojo es justo lo que necesitamos para navidad. Mándenme fotos de sus outfits por favor. Disfruten la navidad, cuídense sobre todo y les deseo felices fiestas.